Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, pues quiero agradeceros sinceramente a los que habéis tenido el coraje de acercaros a esta sesión justo después de la hora de comer. Mi nombre es David Sanz. Bueno, trabajo o desempeño una función como arquitecto de soluciones en AWS para Iberia. Y durante los próximos minutos, pues vamos a hablar un poquito de cómo hacer o implementar una arquitectura IoT utilizando los servicios de AWS. Personalmente, ya antes de hablar de la agenda, quiero decir que es una plataforma, un servicio IoT, AWS IoT, al que le tengo un cariño especial, porque realmente es un servicio súper fácil de utilizar, es un servicio que siempre que me pongo a hacer algo con él, la verdad que solo me da alegrías, por así decirlo, escala rápidamente, no hay ningún problema en ningún momento. Es un servicio como que, de verdad, resulta muy sencillo, muy sencillo de utilizar. Sin más dilación, vamos a hablar un poquito de la agenda que vamos a cubrir en los próximos minutos. Lo primero que quiero contaros es algunos casos de clientes, algunos ejemplos reales de arquitecturas montadas en AWS IoT, para que veáis un poco, para que podáis quizás, no sé, sacar ideas o tener algún pensamiento nuevo de cosas que podríais estar haciendo. Después entraremos un poquito en algo más técnico, tampoco mucho, que ya sé que son las tres y media de la tarde, pero bueno, un poquito más técnico contando el servicio, sobre todo los módulos que tiene, la arquitectura que tiene y que veáis un poco que cubre todas las necesidades que podamos plantear en este sentido. Luego os quiero comentar de un problema particular. Cuando hablamos de IoT, al final hablamos de dispositivos que viven los pobres hombres donde pueden, vamos a decir, y que tienen el problema de quizás estar en algún sitio remoto. Entonces quiero hablar de ese problema, lo hemos llamado cómo es vivir al límite o vivir en el borde. Queremos hablar de ese problema y cómo lo vamos a resolver con una propuesta de AWS que hemos llamado Greengrass y que presentamos también en el último Reinvent. Y después daré paso a Gabriel Andrés que os va a contar aquí en vivo y en directo un ejemplo real también de clientes, de cliente en este caso Enel, os va a contar su aventura o su camino, su viaje hacia el IoT, en este caso de la mano también de AWS. Bueno, pues vamos un poquito al tema de los clientes. Y bueno, he elegido este cliente Riotinto porque la verdad que me ha encantado su caso de uso. Con IoT la verdad que un poco el problema es qué vamos a hacer. Y lo que vemos es que hay clientes que hacen cosas muy variadas. Este cliente Riotinto, para los que no estéis familiarizados sabéis que es un gigante de la minería mundial. Y bueno, pues esta gente lo que quiso hacer con IoT es una cosa muy sencilla y que nos va a gustar mucho a todos, que es ahorrar coste. Bueno, esta gente para la explotación de sus minas trabaja con estos camiones que veis en la parte derecha inferior de la diapositiva, que la verdad que bueno, ahí nos falta la relación humana, pero vamos, deben de ser como tres veces mi altura y bueno, pues una sola rueda es más alta que yo. De hecho, una sola rueda de estos camiones, pues bueno, parece que vale varias decenas de miles de dólares. Entonces, esta gente, pues bueno, tiene un problema obviamente que lo que no quiere es que se les tropeen sus camiones porque las averías son muy complicadas y la fuente y el origen de muchas de esas averías, pues son precisamente el mal estado de las vías o de las calzadas que tienen precisamente en las minas, vamos a decir. Entonces, bueno, pues lo que hizo esta gente fue pegar, vamos a decir, a cada camión un dispositivo que simplemente mide las vibraciones, las agrega y calcula un índice de rugosidad. Bueno, pues ese índice de rugosidad combinado obviamente con la geolocalización, el posicionamiento, les permite construir estos heat maps o estos mapas de cómo están esas carreteras, esas vías, vamos a decir, de acceso a las minas y poder en tiempo prácticamente real y de una manera muy sencilla entender cuáles son las vías que necesitan ser fijadas o que necesitan ser arregladas y sobre todo que deben ser evitadas por los camiones a ser posible. Así que sería un caso interesante porque, bueno, toda esta tecnología de la telemetría, del aprendizaje, etcétera, etcétera, de la predicción, estaría aplicada a algo muy interesante que es el ahorro de costes. Ahí tenéis el enlace al vídeo con el caso real donde ellos mismos lo explican. El segundo ejemplo que quería traer aquí a la palestra es el de BMW, también presentaron, co-presentaron con nosotros en el último Reinvent. Yo creo que este es un ejemplo bien conocido por todos, el coche conectado. Y, bueno, lo he traído aquí porque no tiene nada que ver con el ejemplo anterior. En este caso, BMW no quiere, digamos, buscar un ahorro de costes, sino algo bien importante en la industria automovilística que es diferenciarse, crear valor. Entonces, en las propias palabras de la gente de BMW, ellos han visto que cada vez es más difícil diferenciarse con el hardware, es decir, con el coche en sí mismo, y que la diferenciación tiene que venir por el software. Ellos se ven a sí mismos también como una empresa de software. Entonces, lo que han hecho ha sido equipar a los vehículos de la Serie 7 con un montón de sensores y están empezando a recolectar esa información para hacer cosas con ellas. En la primera versión lo que están haciendo es simplemente proporcionar mejor información cartográfica, vamos a decir, para los conductores. Y, bueno, como veis ahí, está esperado que en 2018 tengamos una flota de hasta 100.000 vehículos recorriendo, dice ahí, 8 billones de kilómetros. Bastante impresionante, ¿no? Quedaros con la idea de generación de valor a partir de todo este acúmulo de datos. Este ejemplo también lo he querido traer a la palestra porque me ha parecido muy interesante, muy relevante. Aquí también estamos hablando de generación de valor, pero quizá de entrar en nuevos mercados en los que no estamos. Esta gente de iRobot, con los Roomba, que seguro que muchos y muchas de vosotros los tenéis por allí por casa, pues han pensado en lo siguiente, ¿no? Bueno, la casa inteligente o el smart home o todo esto ya es un concepto casi que ya no está tan de moda, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, bueno, no ha terminado de implementarse de una manera simple, de una manera sencilla. Entonces esta gente ha imaginado la siguiente idea. Dice, bueno, a mí lo que me gustaría sería realmente no utilizar ni mi móvil, ni un mando, ni cosas de estas raras. Lo que quiero es pasear por mi casa y que la casa haga y actúe conforme a lo que considera que yo necesito. Es decir, si entro en una habitación y es de noche, pues seguramente quiero que se encienda la luz automáticamente, que no tenga que ir a mi móvil, ni cosas de ese estilo. Entonces, para hacer esto, han dicho, bueno, lo que necesitamos es un mapa. Necesitamos un mapa de la casa de la gente. Y resulta que nosotros tenemos un cacharro que él solito recorre la casa de la gente y ¿por qué no vamos a dotar a ese cacharro de sensores para que nos construya un mapa, para que nos construya, identifique las habitaciones y para que identifique qué dispositivos son susceptibles de ser accionados? Bueno, pues eso es lo que están haciendo con esta generación de Roombas, utilizarlos para construir mapas personalizados de la casa de la gente con los dispositivos que hay allí. Con esa idea final, que ellos llaman el Smart Home 3.0, de que la casa un poco vaya sola de verdad, sin que tengamos que accionarla con algún tipo de dispositivo. Es otro caso que me ha parecido bastante interesante. Y finalmente os voy a hablar de algo que también podemos relacionarnos mucho con ello, que son el entorno de healthcare. Yo creo que esto es bastante evidente y el ejemplo lo tenemos con la Philips Health Suite. Philips Health Care tiene esta suite de software que, bueno, de una manera todos lo entendemos, lo que está haciendo es recolectar información de dispositivos médicos o también de dispositivos consumibles, como las pulseritas, etcétera, etcétera, para obtener información de pacientes, obviamente anonimizada, y para crear análisis, hacer predicciones, etcétera, etcétera. Un dato interesante es esos 15 petabytes, me parece que era en el año 2016, de información que estaba subiendo a la nube, recolectando y analizando con la nube de AWS. Bueno, cuatro ejemplos. Luego, después, en la última parte de la presentación, invitaremos a Gabriel nuevamente a que nos cuente el quinto ejemplo de la mano de Enel. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del servicio. Vamos a ponerlo del revés o vamos a ver qué pinta tienen las tripas. Primero quiero hablaros de los pilares en los que está sustentado el servicio o la plataforma AWS IoT. El primer pilar es el de siempre. En IoT, y esto me voy a parar un momento para decirlo, ya sabéis que nuestro primer trabajo siempre es la seguridad, absolutamente siempre es la seguridad. No tiene ningún sentido que pongamos a disposición de los clientes un servicio si no es seguro. Entonces, el primer pilar de este servicio es conseguir que lo que se conecte, sean dispositivos o sean aplicaciones, lo hagan de una manera extremadamente segura. El segundo pilar es bastante sencillo, es el de siempre. IoT, ya sabemos que los cacharros envían información y queremos almacenarla, queremos recolectarla. Eso es lo que hace todo el mundo. Así que me voy a ir directamente al tercer pilar, que también es relevante y diferenciador. En el tercer pilar hablamos realmente de que no solamente recolectamos información y la procesamos y actuamos sobre ella y la analizamos, etcétera, etcétera, sino que lo que queremos también con este servicio es la posibilidad de tener una comunicación bidireccional. Es decir, que podamos interactuar con los dispositivos conectados y que estos dispositivos conectados cambien su estado o, no lo sé, se actualicen o hagan lo que tengan que hacer accionados, vamos a decir, remotamente desde algo que hemos hecho, desde una aplicación móvil, desde una aplicación web o desde una alarma que ha saltado desde otro dispositivo. Ese sería el tercer pilar. Y ahí tenemos un poco ese leitmotiv. Como decíamos, queremos un servicio altamente escalable en el que seamos capaces de conectar de manera segura, insisto, hago hincapié otra vez en ese tema de la seguridad, pues uno o un millón de dispositivos para que puedan enviar datos, pero también para que ellos puedan interactuar con aplicaciones, servicios y con otros dispositivos. Bueno, el servicio en sí mismo. Nos gusta decir que no es un servicio como tal, sino que es una plataforma, porque es una plataforma constituida por un montón de piezas que están allí dentro, cada una con una función. Tenemos piezas, obviamente, que se van a encargar de la gestión de los dispositivos, lo que es el registro, vamos a decir, nuestro catálogo de dispositivos y tipos de dispositivos. Tenemos una pieza que se va a encargar de la seguridad, autenticación, autorización, de quién hace qué y cuándo, y qué permisos tiene para hacerlo. Tenemos otro módulo que es el que todo el mundo entenderá de una manera muy nítida, que lo llamamos Device Gateway, que es nuestro broker de mensajería y ahora iremos un poco en detalle a ver cómo se produce ese intercambio de información. Tenemos otra pieza súper vital y súper importante que es el motor de reglas, que es la pieza que nos va a permitir ya, digamos, abrir esta plataforma al resto del ecosistema AWS, al resto de servicios que tengamos en la casa. Y también tenemos dentro de este IoT Platform tenemos finalmente todo el juego, toda la suite de APIs, SDKs, Device SDKs, para que sea muy sencillo realmente integrarnos con cualquier aplicación. Bueno, esta plataforma es un servicio absolutamente gestionado. Ya sabéis que estamos en este mundo servers, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo un poco más en esa línea. Aquí no hay máquinas, aquí nos vamos a olvidar de la escalabilidad, nos vamos a olvidar de la replicación, nos vamos a olvidar de la alta disponibilidad porque eso es algo que está implícito en el servicio y que se hace por debajo. No hay instalación, no hay provisionamiento. Cuando accedáis a vuestra cuenta ahí tenéis un endpoint IoT para vosotros, exclusivamente para vosotros, sin hacer absolutamente nada más. Y bueno, obviamente se apalanca en nuestra estructura regional, regiones, zonas de disponibilidad, etcétera, etcétera, para garantizar que es un servicio altamente disponible. Como estamos en este mundo serverless y me permitís, pues obviamente estamos en un modelo de pago realmente por consumo, es decir, que si no atravesan mensajes por toda esta circuitería, el coste va a ser absolutamente cero, no hay ningún coste por una provisión de la plataforma, vamos a decir, y bueno, pues eso es lo que hace, como se dice ahí, que sea un servicio realmente pay-as-you-go, no vamos a tener ningún tipo de coste si realmente no lo estamos usando. Bueno, vamos entonces a recorrer cada uno de los módulos, vamos, el primero, el más sencillo, el registro de dispositivos, bueno, todo el mundo lo entiende, necesitamos tener catalogados, clasificados, los dispositivos que se conectan, podemos definir, bueno, pues un esquema, vamos a decir, de datos o de atributos que esos dispositivos tienen que tener y que nos van a permitir, pues bueno, hacer búsquedas, saber si tenemos dispositivos desactualizados o no, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es bastante evidente, el catálogo o el registro de dispositivos. Vamos a hablar del módulo de seguridad, autenticación y autorización, security, security, security. Bueno, para los dispositivos hemos elegido como modelo de seguridad uno basado en certificados, certificados X509, una cosa más viejísima, vamos a decir, pero que vamos a decir que se sigue utilizando y que es quizá lo más robusto. Entonces, de esa manera los dispositivos se van a conectar al backbone utilizando, exponiendo, presentando un certificado y va a haber, obviamente, una verificación de la identidad mutua, del servicio hacia el dispositivo y del dispositivo hacia el servicio. Obviamente, todas las comunicaciones sobra decirlo, van cifradas con TLS 1.2. Y bueno, para el tema de los certificados de los dispositivos que siempre puede surgir algo de fricción, pues bueno, lo que hacemos es que tenemos múltiples posibilidades para vosotros, para nuestros clientes. Por supuesto, podemos generar nosotros certificados para los entornos de pruebas o entornos de demos. Podemos dejar que vosotros aportéis vuestros certificados. Podéis utilizar la autoridad de certificación de AWS y que seamos nosotros quienes generamos los certificados a partir de vuestras peticiones y tenemos también un procedimiento que llamamos Just-in-Time Registration para que el dispositivo una vez que entra a la red pueda presentar automáticamente su certificado y haya un registro completamente automático. Eso sería un poco para la identificación. Para el tema de la autorización es importante, es otra pieza fundamental nuclear de todo AWS, entonces se ha tenido en cuenta en todos los niveles. Entonces, al final, utilizamos un modelo de gestión de permisos más o menos el clásico de AWS basado en algo muy parecido a IAM o en IAM, Identity and Access Management. Entonces, tenemos un acceso granular para los dispositivos. Vamos a definir para los dispositivos o tipos de dispositivos qué políticas de acceso tienen, vamos a decir, al backbone, dónde pueden publicar mensajes, dónde pueden leer mensajes, qué acciones pueden realizar. Lo mismo un poco para dispositivos que utilizan directamente las APIs de AWS a través de roles IAM. Tenemos una integración con Amazon Cognito. No sé si estáis familiarizados con Amazon Cognito, pero para las aplicaciones web, sabéis que Cognito es un módulo de seguridad o de identificación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido integrar Amazon Cognito con AWS IOT de tal manera que las aplicaciones web puedan utilizar Cognito como lo han venido haciendo hasta ahora y que eso de alguna manera mapee a conjuntos de permisos y roles en AWS IOT. Y obviamente luego tenemos el propio motor de reglas en sí mismo que a la hora de actuar con el resto del ecosistema pues también va a tener una serie de permisos que nosotros controlamos a través de roles como siempre. Por supuesto, el servicio cuenta con las certificaciones tradicionales del resto de la plataforma SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI DSS, etcétera, etcétera. Podéis ir a la página de Compliance para revisar un poco esos temas. Vamos a hablar del Device Gateway o del Broker de mensajería. Bueno, hemos elegido un modelo publicación-suscripción que lo que nos permite es tener esas long-lived connections. Al final, los dispositivos o las aplicaciones se van a conectar al backbone y lo que van a hacer es permanecer allí conectadas de tal manera que pueda haber un diálogo bidireccional entre aplicaciones-dispositivos, dispositivos-aplicaciones y el backbone. Como protocolo de mensajería hemos elegido MQTT porque es un estándar reconocido en la industria, es bastante ligero, ya sé que hay muchos otros más como Lora, como Coop, etcétera, nosotros hemos elegido MQTT y confiamos en partners y en terceros en el caso de que haya otros protocolos que haya que integrar. También aceptamos HTTP PubSub, publicación-suscripción y también tenemos el soporte para WebSockets, sobre todo para el tema de aplicaciones web que puedan tener esas long-lived connections y esa comunicación bidireccional a través de WebSockets. Ya lo he dicho 50 veces, pero bueno, como dice ahí abajo, comunicación completamente bidireccional. Es importante un poco hablar otra vez de esta estructura de tópicos, de esta estructura de Message Broker. Bueno, aquí en la parte izquierda tenéis generadores o publicadores de información, podrían ser dispositivos o aplicaciones, lo que toque, y lo que van a hacer es publicar sus mensajes en un tópico. Utilizamos esa estructura de tópicos basadas con esos slash o con esos segmentos porque de esa manera podemos tener una jerarquía. Y con esa jerarquía lo que podemos hacer es que luego los suscriptores se suscriban o estén interesados en recibir mensajes de un tópico concreto como por ejemplo aquí tenéis imaginaos cuatro sensores que están en el mismo edificio en distintas plantas, etcétera, etcétera. Podemos tener un suscriptor que está solo interesado en la mensajería que llega de uno de los sensores de una de las plantas de uno de los edificios. Pero podemos tener otro suscriptor que por ejemplo dice, mira, a mí lo que me interesa es controlar la planta cero en su conjunto, entonces quiero recibir información de todos los sensores de la planta cero. Así se expresaría como tenéis ahí o podéis tener otro suscriptor que quiera estar recibiendo información de todos los sensores del edificio uno por ejemplo. Pues esa jerarquía de tópicos es así de sencilla, es muy potente y bueno, pues es la que nos va a permitir jugar de una manera flexible. En términos de cómo se conectan los dispositivos al backbone, al device gateway, bueno, pues para eso tenemos los devices decays, por supuesto debajo de todo esto hay un API puro y duro así que quien quiera ir al API puro y duro también puede hacerlo pero bueno, facilitamos un poco la vida dando esos devices decays. Estas son las plataformas, todas ellas, todas las librerías o los devices decays que tenemos están liberados bajo la licencia Apache 2.0, los tenéis en GitHub en modo open source y bueno, pues tenemos el C, vamos a decir, el devices decay C para sobre todo para dispositivos basados en microcontroladores o real-time operating systems. Luego tenemos el clásico para Raspberry Pis y similares donde podemos tener Node o Java o Python o C++, tenemos un SDK específico para Arduino y luego tenemos los SDKs específicos también para dispositivos móviles Android y iOS. Bueno, vamos a hablar de las dos joyas de la corona de la arquitectura, la primera de ellas es el motor de reglas. Joya porque funciona genial pero joya también porque es extremadamente sencillo. Bueno, el motor de reglas al final, si queréis me voy al medio, funciona, tiene dos elementos fundamentales, por un lado tiene una instrucción que dice qué información quiere recibir y de dónde. La forma que tiene de explicar o de especificar qué información quiere recibir y de dónde es con una sintaxis SQL-like. Entonces vais a ver que es súper sencillo decir en una business rule qué información quiero obtener. Entonces, ¿de dónde la quiero obtener? Pues será de un tópico o un conjunto de tópicos con esos wildcards que veíamos antes y, bueno, obviamente qué información quiero obtener pues puedo especificar qué atributos específicos del mensaje quiere recibir, está interesada esa business rule en recibir, puedo transformarlos utilizando librerías de funciones incorporadas, manipulación de cadenas, librerías matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, con eso voy a construir un sujeto SQL y un predicado basado en el tópico en el que quiero estar escuchando y las condiciones porque igual puedo filtrar, puedo especificar condiciones para filtrar eventos y, bueno, a una business rule determinada pues a lo mejor no le interesa lo que llamamos ruido de fondo, solo le interesa eventos que cumplan unas determinadas condiciones. La segunda parte de la business rule es qué voy a hacer, ¿no? A partir de esos eventos filtrados y demás que pasan, digamos, la regla, ¿qué hago con ellos? Pues eso son las acciones y entonces ahí podemos desde simplemente volver a reintroducir el mensaje en otro tópico del propio sistema IoT o integrarlo con el ecosistema AWS o integrarlo con terceras partes. Ahí pone Salesforce porque efectivamente con Salesforce tenemos un partnership y tenemos un conector digamos nativo entre AWS, IoT y Salesforce. Ahí también en el dibujito de abajo se han aparecido las acciones que ahora mismo tenemos integradas de manera nativa entre IoT y el resto de la plataforma. Bueno, Amazon Kinesis, SNS, SQS, DynamoDB, Stree, Elasticsearch, Lambda, CloudWatch y el propio IoT. Lo que os quiero decir es que en realidad estas acciones que tenemos aquí nos abren la puerta a toda la plataforma en su conjunto porque desde el momento que podemos disparar una función Lambda por ejemplo como respuesta a una regla o podemos enchufar un evento en un stream de Kinesis que luego irá a otro lugar o podemos simplemente insertarlo en DynamoDB y por DynamoDB Streams que eso desencadene otra tarea. Tenemos absolutamente abierto la puerta para hacer lo que tenga que ser. La interacción con S3 obviamente tiene mucho que ver con Data Lakes, con la analítica del dato, con Big Data, etcétera. Entonces ya veis un poco que es una puerta a todo el ecosistema, a todo lo demás. Esta es un poco la estructura de la regla que os decía antes, SQL-like, no le damos muchas más vueltas y quiero hacer hincapié en dos cosillas que son relevantes. Por un lado la integración del motor de reglas con Amazon Machine Learning. Sabéis que Machine Learning es uno de los servicios, digamos, enlatado, empaquetado de realización de predicciones. Es un modelo de generación de predicciones a partir de modelos supervisados que tiene esas capacidades que veis ahí, Binary Classification o Multiple Classification, etcétera, etcétera. El caso es que a partir de esta función predict que veis ahí es posible integrar de manera directa lo que ocurre en una Business Rules con Amazon Machine Learning y en la parte inferior de la pantalla tenéis la sintaxis de esta función predict. Simplemente tenemos que indicar el identificador del modelo entrenado que tenemos en Amazon Machine Learning y adelante. Esa sería, digamos, la manera de realizar la integración sencilla y muy potente. Otra segunda integración en la que quiero hacer hincapié es la publicación de datos a Elasticsearch. Sobre todo esto simplifica de manera muy grande la visualización de datos en tiempo real. De una manera súper sencilla lo que llegue por ahí al backbone de AWS IoT. Pues nada, lo podemos indexar, lo hace el solo directamente en Elasticsearch y después utilizando Kibana es muy sencillo montar una visualización. De hecho, tenemos una pequeña demo que no tenemos aquí material para enseñarla pero os invito luego si tenéis tiempo y ganas pues os la podemos enseñar. Ahí veis un poquito esta cosa. La segunda joya de la corona de AWS IoT es esto que llamamos el Device Shadow. Entonces, como tantas veces en IT, cuando hay un problema, la manera de resolverlo es con un nivel de indirección y eso es justamente lo que hacemos con Device Shadow. Bueno, cuando los dispositivos tienen que hablar con las aplicaciones o las aplicaciones con los dispositivos, bueno, ¿cómo podemos abstraernos realmente de si los dispositivos están conectados, no están conectados, están muertos, no tienen batería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos abstraernos de esa complejidad? Bueno, pues muy fácil, no hablando con el dispositivo sino hablando con algo que es una representación virtual del mismo. Eso es lo que llamamos el Device Shadow y como dice ahí, pues es una representación virtual del estado del dispositivo. Eso está en el backbone y las aplicaciones lo que hacen es interactuar con el Device Shadow y el servicio, cuando pueda y como pueda, es el que luego va a enviar esos cambios hacia el dispositivo. Como digo, es un nivel de indirección y lo que hace es simplificar el modelo básicamente, tanto de programación como de la complejidad de si los dispositivos están conectados o no. El Device Shadow es un conjunto de documentos, JSON, por supuesto, ya sabéis que si no enseñamos un JSON no somos nosotros. Entonces, pero bueno, los más relevantes es este documento que vemos aquí que se llama State, Estado, que representa el estado de un dispositivo y que tiene tres piezas, el estado deseado, el estado reportado y el Delta. El estado deseado es el que utilizan las aplicaciones, vamos a decir, para ordenar un dispositivo que quiera que haga algo. Aquí lo tendríamos, las aplicaciones escriben en State Desired para ordenar al dispositivo que haga alguna tarea y las aplicaciones leen desde State Reported porque los dispositivos también pueden a lo mejor reportar un cambio en su estado, pues las aplicaciones lo leerían a través de State Reported. Lo contrario para el Reported, o para los dispositivos, perdón, los dispositivos leen en State Desired por si hay algún cambio que les estamos pidiendo que hagan y escriben en State Reported para decir, oye, mira, he pasado de estado amarillo a estado rojo. Y bueno, el Device Shadow, el servicio internamente, lo que hace es que cuando hay una discrepancia entre el Reported y el Desired, pues genera este Delta y lo comunica a quien sea necesario. Entonces, fijaros que es el Backbone, la parte trasera, digamos, la que va a generar estos Deltas y la que cuando pueda, pues lo va a enviar a los dispositivos o a las aplicaciones cuando estén escuchando de alguna manera. Nos vamos a independizar, como digo, del estado de los dispositivos. Bueno, quiero pasar un poco a lo que hablaba al principio, ya sabemos que tenemos aquí el servicio IoT, pero bueno, la realidad es que muchos dispositivos viven en zonas complicadas, vamos a decir, y muchos de los datos nunca van a llegar a la nube. Si queréis, me voy a saltar a la siguiente diapositiva porque lo explica quizá de una manera más sencilla. Muchos de los datos no van a llegar a la nube, pues eso, porque estamos en zonas remotas, donde no tenemos conectividad, donde, bueno, un poco las leyes de la física están en nuestra contra. A veces es por un tema de costes, ¿no? Es muy bonito aquello de enviar datos a la nube, pero también es verdad que un intercambio absolutamente chatio con mucha intensidad entre los dispositivos y la nube va a generar un coste, ¿no? Entonces, si pudiéramos preprocesar, realizar alguna agregación localmente y solo enviar los datos cuando tenemos esa agregación ya hecha, probablemente vamos a reducir costes. Otras veces es la privacidad del dato, Cuando hablamos de dispositivos médicos, de pacientes, etcétera, etcétera, no tiene sentido a lo mejor enviar el dato directamente a la nube, sino igual, que hay que anonimizarlo, hay que hacerle algún preprocesado y eso debería hacerse en local. Bueno, pues un poco para aliviar ese problema hemos presentado en el último re-invent del año pasado esto que llamamos Greengrass. ¿Y qué es Greengrass? Pues mira, se explica súper sencillo. Ahí tenéis en la foto lo que sería AWS IoT, como os lo he contado, en la parte intermedia tenéis el servicio que estaría en la nube. Bueno, pues lo que queremos hacer es tener simplemente exactamente lo mismo, pero local a los dispositivos. Queremos tener absolutamente lo mismo. Entonces, Greengrass es un runtime, no es hardware, no es un appliance, es puramente software, es un runtime que podemos poner allí donde estén los dispositivos y bueno, ahí vamos a tener un sistema de mensajería, un sistema de autenticación, un message broker, exactamente lo mismo y la posibilidad de preprocesar la información en base a funciones lambda. Como digo, la arquitectura es exactamente la misma, lo único que hemos cambiado es el business rules que tiene cierta complejidad por simplemente un runtime lambda para que se pueda ejecutar lógica localmente en los dispositivos. Es decir, Greengrass es, como digo, exactamente lo mismo que el servicio IoT, pero llevado a un entorno local. ¿Los beneficios? Bueno, la velocidad, obviamente, muchas veces ese round trip entre el dispositivo y la nube o es lento o simplemente no se puede hacer. El coste, por supuesto, siempre, como hemos comentado antes, digamos que vayamos siempre a la nube, vayamos y vengamos, va a tener un coste, o sea que reducir ese volumen de intercambio pues nos va a ayudar un poco a mejorar esto. el tema de los problemas o de las restricciones a nivel de red, pues latencia, bandwidth, que sea mal o caro o las dos cosas, etcétera, etcétera, pues procesando localmente y enviando cuando podamos, obviamente, vamos a mejorar eso también. Y luego, una idea potente y poderosa es que como hemos llevado este modelo de despliegue de código basado en lambda también al edge, vamos a decir, al mundo local donde están los dispositivos, pues de alguna manera estamos simplificando bastante el desarrollo y el despliegue porque, bueno, vamos a tener a nuestros desarrolladores generando el mismo tipo de código tanto si se ejecuta en la nube como si se ejecuta en un entorno local. Bueno, pues hasta ahí es un poco lo que yo os quería contar y ahora voy a dar la bienvenida al escenario a Gabriel Andrés para el que pido un pequeño aplauso. Gabriel Andrés es del área de innovación de Enel. Muchas gracias, David. Bueno, os voy a contar un poquito cuál ha sido la implementación que estamos haciendo dentro del grupo Enel de la plataforma IoT de AWS. Para yo primero daros un par de datos de qué es Enel y quién soy yo. Bueno, yo trabajo en el área de transformación digital dentro de ICT de Endesa. Endesa, como sabéis, es la utility española incluida dentro del grupo Enel que es una utility mundial y por daros una idea de números de qué es el grupo Enel os puedo decir que tenemos una potencia instalada en torno a 83 gigavatios de los cuales como 36 gigavatios son de generación respecto a esa comunidad medioambiente, lo cual nos convierte en una de las utilities más respetuosa con el medioambiente en cuanto a lo que es sistemas de generación. Gestionamos una red de distribución en torno a 2 millones de kilómetros, tenemos una base de clientes de 64 millones de clientes en todo el mundo repartidos por 29 países dentro de cuatro continentes. Nos falta extendernos hacia Oceanía, estamos pensando y somos 64.000 empleados. Esto quiere decir que cuando definimos la misión del grupo Enel para el mundo y para nosotros como empresa hemos definido un término que llamamos Open Power. Con Open Power lo que queremos decir es que desde el grupo Enel queremos abrirnos a distintas cosas, abrirnos a distintos modelos de generación, abrirnos a distintas tecnologías que nos permitan seguir en esa línea de la generación limpia, abrir también nuestros procesos para que nuestros clientes sean capaces de usar su energía de una forma más eficiente y abrir la propia industria de la generación o industria energética a nuevos modelos, a nuevas formas de conexión entre redes, a nuevos paradigmas como los paradigmas de ciudades inteligentes, contadores inteligentes y demás. Vimos que todo este modelo de Open Power se podía basar muy bien en la plataforma de IoT, es decir, todo el tema de Internet de las cosas nos iba a permitir de alguna forma vía esa gestión de las cosas que vamos a tener por ahí poder dotar estos modelos abiertos hacia nuestro negocio y hacia nuestros clientes. Entonces, desde el grupo ICT, desde el departamento ICT del grupo Enel asumimos un reto que era intentar montar una plataforma tecnológica IOT común, transversal a todas las posibles soluciones que tuviéramos pensado dentro del grupo. Soluciones para nuestros clientes residenciales, con lo que estamos hablando de casas conectadas, un poco temas de domótica y otras cosas que podemos ofrecer a nuestros clientes basado en nuestra propia, los propios contadores inteligentes y nuestros propios procesos digitales. Ofrecer soluciones IOT a clientes industriales que les ayude a gestionar de una forma más eficiente sus consumos energéticos en sus plantas y en sus edificios y, por supuesto, también mejorar nuestras propias capacidades IOT dentro del grupo. Es decir, estamos en un sistema en el cual tenemos ya monitorizados muchos componentes tanto en nuestro sistema de generación y distribución, pero queremos ir un poco más allá para incluso dotar de capacidades de gestión de seguridad y gestión de salud de los propios agentes que van a operar en esas instalaciones industriales. Entonces, el reto no es fácil porque hay muchas reticencias. Antes, por ejemplo, David hablaba de la importancia de la seguridad dentro de la plataforma IOT. Para nosotros, dentro del grupo, tener en cuenta que muchas de nuestras infraestructuras se consideran infraestructuras críticas. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con que nadie pueda llegar y abrir hackeándonos una compuerta en una central hidráulica. Que nadie pueda llegar y tirarnos abajo un sistema de transformación. Si pensamos en clientes residenciales que nadie pueda llegar y hackearte las imágenes que tú estás grabando o estás viendo dentro de tu casa. Entonces, una plataforma IOT que fuera común a todo esto habría muchos retos. Y para eso, una de las cosas que hicimos fue apoyarnos e intentar ver qué sponsor podíamos tener para este proyecto. Y elegimos AWS. Uno de los casos, por ejemplo, cuando hablábamos de casos de uso de temas industriales, eso es lo que comentaba, el tema de generar en meses sistemas de gestión de energía que pudiéramos dar a nuestros clientes industriales para ayudarles en su mejor gestión que al final redunda en sus ahorros y mejoras eficientes de sus propios sistemas de gestión de energía. Bueno, sin más, os presento la plataforma de IOT que hemos implementado donde recogemos casi todos los componentes que ha comentado David antes. En los distintos escenarios que queremos contemplar dentro de ICT. Tenemos la parte que decía David de LED, donde tenemos todos los dispositivos físicos con los que nos queremos conectar. Tenemos desde las cámaras que queremos meter en casas de los clientes para los cuales tenemos que conectarnos con protocolos Wi-Fi o protocolos Z-Wave. Tenemos nuestros propios sistemas de nuestras centrales de generación donde tenemos que hablar Lora o tenemos que hablar con servidores PI de OxySoft. Y tenemos que ser capaces de conectarnos con cualquier otro sensor que más adelante aparezca. Para todo ello lo que metemos en medio es el Gateway que queremos que no sea una pasarela simple de comunicaciones. Y para esto lo que hemos hecho es apoyarnos en los últimos componentes que comentaba David. Hemos metido dentro del Gateway Greengrass y Landas para permitir hacer una gestión eficiente cercana al dispositivo físico que os permita optimizar las comunicaciones y conseguir ahorros o incluso operar en base a reglas de negocio que podemos ejecutar dentro del propio Gateway. El otro lado es directamente lo que es la plataforma IoT montada en la nube de Amazon donde tenemos los gestores de reglas con el orquestador. Tenemos toda la conexión como decíamos antes la seguridad basada en IAM es decir tenemos que tener un sistema de gestión autenticación de roles y permisos que puede tener tanto quien ejecuta las acciones como a qué dispositivo te quieres conectar. Tenemos conectores para todo lo que es la parte del almacenamiento en DynamoDB tenemos la parte de reporting basada en toda la parte de gestión del Active Search y Kibana y luego para nosotros era muy importante conexiones adicionales como es la parte de BMC para lo que era la monitorización física del hardware puro que estamos metiendo en la parte de los dispositivos de IoT y la parte de Salesforce que nos ayuda a poder gestionar incluso órdenes de trabajo directas de gestión a técnicos en base a incidencias basadas en las reglas de negocio que tenemos metidas dentro de la plataforma. Todo ello gestionado con los landas que son los que van a ejecutar esas reglas en base a los distintos servicios que montemos por cada uno de los verticales que queramos integrar. Y la integración la vamos a hacer como siempre en base a una capa de APIs que será la que nos permita extender esta funcionalidad a los distintos verticales que vayamos construyendo. ¿Por qué juntarnos con Amazon con AWS en esta aventura? Teníamos cuatro razones fundamentales. Una era time to market. Decía David es fácil es sencillo conectarse os puedo decir que la definición e integración de la plataforma IoT dentro del grupo Enel nos ha llevado en torno a seis meses. Algo que en principio no creíamos. Por otro lado teníamos un tema de future proof asegurar que la evolución tecnológica no iba a ser una pega en lo que fuera el desarrollo de futuras funcionalidades dentro de nuestra plataforma. Estar usando la plataforma IoT de AWS nos permite incorporar de una forma saecilla y ágil nuevos componentes que salgan en base a nuestras necesidades o nuevos servicios que queramos producir. Era para nosotros también una cuestión estratégica. Amazon es nuestro proveedor de referencia en el tema cloud. Llevamos tiempo trabajando con ellos. Tenemos nuestras infraestructuras en cloud dentro de los entornos de Amazon con lo cual era una línea lógica seguir con ellos explorando nuevos caminos de colaboración. Y súper importante desde el punto de vista de arquitectura era el tema de escalabilidad. Ahora mismo tenemos pocos servicios en IoT pero no queríamos montar una estructura rígida que ante una explosión de servicios o demanda de servicios o datos que quisiéramos procesar nos hiciera tener que replantear la arquitectura o tener que rehacer nuestros procesos. Gracias a Serverless esto lo tenemos asegurado usando la plataforma IoT de Amazon. Como decía el proyecto esto ha sido hasta ahora lo que estamos haciendo es definir nada más la capa de infraestructura tecnológica ha sido rápido y hemos tenido dos fases diferenciadas. La primera fase que es la de creación de la propia infraestructura nos ha llevado estos seis meses que se hacía. Tuvimos la definición de la parte funcional y técnica acabada en mayo. Hemos acabado las pruebas de integración y todo el desarrollo a 1º de septiembre y ya estamos finalizando las pruebas de aceptación de usuario. Estamos justo esta semana que viene cerrando pruebas con nuestros usuarios en la solución allí en Italia en este caso. A partir de aquí ¿qué queremos hacer? Dejar la plataforma definida este año y empezar a montar servicios verticales a partir del año que viene. Servicios verticales para nuestras necesidades de distribución nuestras necesidades de generación nuestros sistemas de gestión de energía y cualquier otra solución que podamos ofrecer a nuestros clientes. Un caso de uso concreto en el que pensamos que vamos a trabajar porque ya no lo está demandando así nuestra propia compañía es los sistemas de gestión y monitorización de lo que llamamos los CETES, los centros de transformación que son los que sirven la energía de media y baja tensión hacia las industrias y hogares que son realmente nuestros clientes. Ahora mismo tenemos una monitorización basada en unifilares de cuáles son nuestros componentes qué está pasando por ellos podemos monitorizar ciertas cosas como puede ser la temperatura de los transformadores del aceite de los transformadores el nivel de tensión que está pasando si está arriba o abajo si ha habido una caída queremos enriquecer estos sistemas unifilares con más medidas incorporando sensores a esos centros de transformación que nos den datos de ambiente de humedad de temperatura que nos pueden dar información por ejemplo incluyendo otros sensores de puerta abierta o no para evitar temas de vandalismo o temas de alguien que entra indebidamente o mientras se está haciendo la labor de mantenimiento ver qué está ocurriendo para que no pueda haber por error o por imprudencia nadie ajeno a la obra que pueda entrar allí y tener un problema incluso llegar a dar en base a sensores medidas consejos alarmas en cuanto a lo que es la protección y seguridad de la gente que está operando en esos centros de transformación ligado con tecnologías como Refidee o algo más que pueda dar mensajes a los propios operarios sobre cosas que están ocurriendo en su entorno y sin más para dejar a David un poco que pueda hacer el cierre del broche a esta sesión simplemente recalcar dónde estamos y hacia dónde vamos habíamos hecho algunas experiencias pequeñas en IOT ya dentro de la casa vale lo que estamos ahora es construyendo la solución de futuro en base a esta plataforma de arquitectura tecnológica que nos permita crecer para poder desarrollar servicios no solo internos sino también externos que podamos vender y desarrollar con nuestros propios clientes de cara a esa oleada que pueda venir a partir del año que viene gracias bueno muchas gracias Gabriel la verdad que me parece impresionante el trabajo y nada de nuevo agradecerte pues la amabilidad y la generosidad de haberlo compartido con todos nosotros y bueno pues nada nos queda un poquito esa finalización de esta pequeña charla simplemente quiero recordar los dos componentes principales de los que hemos hablado lo que sería la propia plataforma IOT que la plataforma de la nube con todos estos componentes el registro de dispositivos el módulo de autenticación autorización el message broker motor de reglas todo este tema de los SDKs recordar que es un servicio completamente gestionado es decir que aquí no vamos a ver una máquina por ningún sitio ni vamos a tener que hacer cosas de esas de la vieja escuela recordar también Greengrass que está adquiriendo cada vez más relevancia como una manera insisto de bueno solucionar esos problemas de latencia round trip latency conectividad el ancho de banda si es caro o barato etcétera etcétera pero también muy importante un problema de costes vais a ver que casi casi en cualquier solución IOT que planteemos de una manera seria va a surgir la necesidad de procesar o preprocesar la información de manera local y ahí pues un poco como digo tenemos Greengrass para ayudarnos en ese aspecto y ya una idea la idea que siempre está detrás de AWS y es con la que quiero cerrar esta sesión no tiene ningún sentido que impongamos o que tratemos de imponer o decir que lo nuestro es mejor que lo de los demás simplemente lo que queremos en AWS es hacer un buen trabajo dar servicios de calidad de cada vez mayor calidad y lo que queremos es que vosotros vosotros los probéis vosotros validéis vuestras hipótesis a través de la experimentación esta es una de las ventajas del cloud de AWS no hay ningún compromiso la verdad que resulta relativamente sencillo y coste efectivo o económico el poder hacer esas pruebas así que la idea es justamente esta la que os quiero lanzar probad innovad digamos fallar deprisa validad a través de la experimentación y bueno probad el servicio eso es todo con eso os dejo dos minutos más de libertad para ese café que tenéis ahí fuera esperándonos mil gracias 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 gracias